Arriba me acompaña con sus palmas Y con las palmas, arriba, arriba Y con las palmas, con las palmas, para Jesús Y con las palmas, con las palmas, para Jesús Ahora todo el mundo va a brincar Ninguno se quiere sin brincar Estamos listos en la novena región, dice Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando, brincando Brincando para Jesús Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando, brincando Brincando para Jesús Corriendo para allá con cuidado, luego a nuestro lado Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo, corriendo para Jesús Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo, corriendo para Jesús La mano arriba De un lado al otro La mano arriba Por Jesucristo La mano arriba De un lado al otro La mano arriba Todo temo con Cristo Y ese grito fuerte En México hay algo raro Que se llama Chuchihuá No sé si acá exista Pero imagínense que esto es el Chuchihuá Dando vuelta en su lugar Pero más chido como a mi vida danzaba ¡Listo! Dando vueltas, dando vueltas Por Cristo 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 Que se escuche un grito Que se escuche un grito No sé si hay que se escuche un grito Más fuerte que se escuche un grito Diga E-O Digan hey Con la mano arriba Todos, todos, todos Y van a repetir Pero con ganas lo que sigue Listo Cuando diga Cristo Ustedes dicen vive Cristo Cristo Y cuando diga Cristo Ustedes dicen vive Y Cristo Vive Cristo Vive Cristo Vive Y Cristo Vive Hagan ruido, ruido, ruido Ruido para eso Era el ensayo Para de verdad Con las manos bien arriba Bien arriba Bien arriba, bien arriba, bien arriba Y con las palmas Arriba, arriba Y con las palmas Con las palmas Para Jesús Con las palmas Para Jesús La tercera es la vencida Para los que no han brincado Agarre, dale Agarre fuerza Cuando yo ni cuente Olvídese de la pena Agarre el de al lado Brincando ¡Siempre! Uno Dos Tres Un, dos, tres, cuatro Brincando 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 Todo Brincando 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 Para Jesús Ya se cansaron Ya se cansaron Vamos a ver si es cierto Cuando pongan el micro donde están van a gritar Mi capitán es Jesús ¿Cómo? Échale más ganas ¿Cómo? Yo no tengo ritmo y brinco mal Pero ustedes brinquen chido por favor En esta canción que es de trapo Un ritmo difícil de encontrar No dejen de brincar en toda la canción Se bajan como 3, 4 kilos Ya no necesitamos dieta Levante la mano bien arriba Y después de esta viene la praxis Con la mano bien arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba